¡Nalitos de mi corazón! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper feliz porque el día de hoy te tengo un videazo súper épico que te va a encantar, pero primero que tienes que hacer, pegarte un like, suscribirte a este canal y seguirme en Instagram como NalaGamerYete. Y tú dirás, Nala, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué estás vestida así del safari de los dinosaurios? Es porque, Nalitos Bellos, el día de hoy vamos a estar visitando el mundo jurásico de aquí en PKXD, mundo de dinosaurios. Y tú no sabes dónde está, pues yo sí ya te voy a llevar. Entonces, bueno, miren, tengo hasta una mochila de dinosaurios, vean esto. Y tengo mi dinosaurio burbujeante para poner burbujas a todos los que están aquí en el universo de PKXD. Quiero decirte que veas mi outfit, ve, ve mi outfit y me digas qué tal quede. Ve esto, tengo botas para safari, tengo un suéter, unos shorts, mis audífonos de siempre y una mochila de dinosaurios. Esto está increíble porque así vamos a estar dentro de la onda del safari. Y bueno, Nalitos Bellos, recuerden estar al pendiente pero caliente porque se vienen muchas cositas nuevas. Siempre manténganse revisando por acá. Ahorita no hay nada, pero se viene la actualización del fútbol. Y también se acerca la Navidad. ¡Ay, Dios mío! Yo estoy contentísima, chicos. Yo no sé qué va a pasar. Entonces, Nalito Bello, maravilloso, te voy a enseñar esta experiencia del mundo jurásico en 3, 2, 1. Y vamos a entrar aquí al telefonito y le vamos a dar a donde dice Games. En Games es que vas a conseguir este mundo de dinosaurios. Vamos a bajar porque por acá estaba. Vamos a ver, hay muchas experiencias. Miren esto, Jurassic World PKXD. Es de Channel 957. Le vamos a dar a jugar. ¡Dios mío, chicos! Hemos llegado aquí al mundo jurásico. Dios mío, tengo miedo. ¡Oh! ¡Vean esto! Es como una pirámide, una cosa. Dios mío, ¿qué será esto? ¡Me da miedo! ¡Oh! ¿Se escuchan la música? ¿Se escuchan los dinosaurios por allá? ¡Oh! ¡Se escuchan los dinosaurios por allá! Dios mío, estén al pendiente, estén al pendiente. A ver, ¿qué es por aquí? Son como unas ruinas.